Doctor Capulla, que es el encargado del sanatorio Finoquieto, está siguiendo paso a paso esos estudios para ver cómo siguen adelante. Durante la mañana, y te diría que hasta el mediodía, se estuvo comunicando y respondiendo algunos mensajes que le enviaron amigos, personas de su entorno más íntimo, personas de su entorno laboral, y él personalmente contestaba cada uno de esos mensajes. Al mediodía dejó de lado un poco su teléfono celular, porque, como decía Dio, comenzaban con estudios que tenían que realizarse obligatoriamente, porque tenían que analizar aquí en el sanatorio Finoquieto, donde él está internado. A ver, por más de que venía con toda una historia clínica de Colombia y estaban en comunicación el médico personal de Jorge con los médicos de allá, tenían que igualmente acá hacer estudios para verificar que si era de la misma manera. Bien, nos vamos entonces al móvil. Allí está nuestro compañero Gustavo Vázquez. Gustavo, Gonzalo, perdón, Gonzalo Vázquez, disculpame, ¿cómo te va? ¿Qué novedades? Carolina, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, tal y como vos lo decías, estamos en el sanatorio Finoquieto, donde el hermetismo al respecto a la salud de Jorge Rial, oficialmente es un hermetismo total, porque no se dice nada. Yo entré a consultar al respecto de un parte médico, de momento no hay nada. Sí está bueno aclarar lo que decía recién Diego Esteves, que cuando Jorge vino y llegó al país en un vuelo sanitario, en el mismo vuelo sanitario detallaron la situación como crítica, pero teniendo en cuenta, claro, el cuadro grave que había tenido en Colombia. Me contacté, claro, con Capulla, porque viste que esto se malinterpretó en un momento y muchos comenzaron a pensar que su cuadro actualmente era un cuadro crítico y realmente complicado. El médico me dice que no, y me agrega esto que contaba recién Diego, que le están realizando estudios, que está estable dentro del cuadro que presenta, y nosotros estamos aquí a la espera de novedades o también de si podemos dar con alguna de sus hijas. Gonzalo, ¿tenés idea durante cuánto tiempo él va a estar allí en el Tinoquieto? No, es algo que todavía no se sabe, porque esto es, Carina, casi día a día. Están viendo cómo continúa su salud. Recordemos que tuvo un episodio realmente grave, contado por él mismo en las historias, que volvió a vivir, que estaba festejando su nuevo cumpleaños. Así que esto va a depender de cómo den los nuevos estudios y de cómo avance su salud en estas próximas horas. Bien, aprovechando que está allí Gonzalo en el Tinoquieto, suma información también de último momento, Tartu, vamos, Tartu. Justamente, estoy hablando con gente que está con Jorge Real en este momento. Están terminando la primera batería de chequeos médicos. Los valores observados son normales y el médico que está a cargo de la evaluación subraya que más que normales son muy buenos en relación a la patología que traía Jorge. Es decir, la patología no ha desaparecido, Jorge sufrió el infarto, Jorge subió el estén. Ahora, le hacen el chequeo y dice, en función de eso, los chequeos que estamos viendo ahora, esto está pasando ahora, 15, 36. Sí. Los chequeos son muy buenos. Hay un médico particularmente que está a cargo, monitoreando a Jorge y después, arriba de eso vos tenés la figura del doctor Capulla, que es el director médico del Tinoquieto, que está a cargo de una mirada más macro. Ahora está trabajando justamente el cardiólogo. Dice que ahora los valores, que ahora están viendo los valores, son muy buenos respecto a lo que estaban viendo y evaluando que Jorge sufrió un infarto. Sí, recordemos que hace menos de una semana estuvo 10 minutos muerto, según había trascendido. Digo, eso me parece que desde ya que fundamenta que a esto se lo califique como un estado crítico. Pero esa información es así. Estuvo 10 minutos muerto. Claro que sí. Es lo que trascendió del entorno de Jorge Arrial. Más allá de que Luis lo ponga en duda, si alguien estuvo clínicamente muerto 10 minutos, se le hicieron maniobra de resucitación, eso es un estado crítico a menos de una semana. Perdón, porque me llaman medios, periodistas, no sé nada. Lo único que yo sé... Pero seguís manteniendo el show del infarto. Lo único que yo sé es la angustia y el llamado de Morena Real, su hija, diciendo que se estaba muriendo, que estaba intubado y que viajaban para allá porque estaba grave. Ahora, yo te repito, ¿vos no tuviste después de esa comunicación telefónica otra con el entorno de Jorge, con Morena, con quien sea, para que te digan cómo fue evolucionando el tema? No. ¿Y eso no te llama la atención? Y no, porque también es cierto una cosa, en situaciones límites ni yo lo llamé a él ni él me llamó a mí. Entonces no tenía por qué llamar. No él, el entorno te ha dicho eso. Lo que digo es... Y recién vino un periodista de LAM que me entrevistó a la entrada del canal y me preguntaba, yo no sé nada, muchachos. Yo solo recibí un llamado telefónico. Lo que digo es, cuídenlo a Real. Ven tú, enseguida seguimos con vos. Enseguida seguimos con vos. Volvemos al fino quieto. Allí está nuestro compañero de intrusos, Gonzalo Vázquez. Gonzalo, ¿quién llegó a visitarlo? Contanos qué medios están presentes. ¿A qué hora se espera la llegada de sus hijas? ¿Qué sabés? Bien, Garina, mira, te cuento. En este momento, actualmente estamos solo nosotros, pero hubo gran cantidad de medios. Desde ayer a la noche, que llegó a Ezeiza, a eso de las 9 y 8, para ser puntuales, se subió una ambulancia y llegó al fino quieto ingresando por la cochera que tiene este hospital. Estamos a la espera de la familia. Y esto va a suceder luego que se termine, parecería, que luego de que termine la primera batería de estudios, las hijas llegarían a visitar a Jorge Riquial.